Vamos a saber cómo está Tarija con esto de la cuarentena y si ya está preparado el departamento para entrar en riesgo medio o moderado. Estamos con el ministro de Hidrocarburos, que es además delegado presidencial en el departamento de Tarija, don Víctor Hugo Zamora. ¿Cómo está? Muy buenas noches, qué gusto saludarlo. Bienvenido. Buenas noches, Miriam. Un gusto de compartir con ustedes por su intermedio a todo Bolivia. A ver, cuénteme, ¿cómo está Tarija? Bueno, Tarija anda relativamente bien, ¿no? Podemos decir que estamos muy bien cuando tenemos esta crisis que nos está afectando a todos y lógicamente el departamento de Tarija no es menos afectado por la situación porque hay nomás ya una desesperación, un temor generalizado en la población por contraer este virus que nos está complicando a todos. Sin embargo, nuestra presidenta nos ha designado como enlaces allá en el departamento de Tarija para coordinar todo lo que sea el apoyo, Miriam, para poder ayudar a la gente, ayudar a las instituciones en la lucha contra el COVID. Y claro, a partir de ello hemos tomado muchas decisiones que han servido de una u otra manera para que podamos principalmente fortalecer esa capacidad hospitalaria que necesitamos para recibir infectados en un momento de crisis. Esta inversión ha significado, pues, un esfuerzo muy grande del nivel central, primero a ver en un laboratorio, un laboratorio que es uno de los laboratorios más importantes que tiene Bolivia, donde antes existían solo tres laboratorios, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, disponían Inlaza, Cenetrov y otro laboratorio en Cochabamba. Ahora, en Bolivia, tenemos varios laboratorios, uno de ellos en Tarija, que ha sido equipado prácticamente con inversión del nivel central del Estado a través del PNUD, un equipamiento muy importante con equipos que le dan la nomenclatura de PCR. Es un nombre que se les pone ahí en la jerga médica para que pueda procesar las muestras. Y nos comenta el experto que tenemos, un embajador científico, Mohamed Mostajo, que es uno de los laboratorios que funciona de una manera muy eficiente. Y en el mundo, este laboratorio prácticamente está siendo muy eficiente en su trabajo. Lo utiliza Corea, lo utiliza Alemania, de acuerdo a información que nos dan. Ese laboratorio se ha instalado en Tarija. Y eso es bueno, ¿no, ministro? Porque realmente estaban ustedes necesitando procesar con mayor rapidez las pruebas que estaban tomando a las personas. ¿Cuántas pruebas por día está procesando ese laboratorio en Tarija? Bueno, el laboratorio ya ha iniciado su procesamiento de pruebas la semana pasada. Sí. Ha iniciado y tenemos entendido que el personal capacitado ha empezado con las primeras pruebas. Este laboratorio tiene capacidad de procesar alrededor de 90, 94 muestras en un solo proceso. Lógicamente, para ello, la destreza del personal debe estar en máximo de sus condiciones. Y seguramente va a pasar un tiempo hasta que pueda alcanzar ese máximo. Sin embargo, por ahora es suficiente para poder procesar todas esas muestras que demandan todo ese procedimiento que realizan médicos y que realizan todos esos protocolos que establecen los servicios departamentales de salud para procesar la muestra necesaria. Exacto. Eso hay que aclarar mucho porque todo el mundo quiere saber si es un COVID positivo o no. Sí. Y claro, y se acerca a decir que quisiera hacerse la prueba. En realidad, estas muestras tienen que ser requeridas a través de un protocolo de los servicios departamentales de salud. Y por eso es que la hemos denominado la muestra necesaria, la que va a ser procesada dentro de estos laboratorios que le han costado una inversión importante y que han sido contraparteados por las gobernaciones a través del servicio departamental de salud, a través de un equipamiento, en realidad de una infraestructura importante que ha puesto el departamento de Tarija con recursos propios. Ese es el laboratorio y queremos decirte que hay un laboratorio, un único laboratorio que funciona en Tarija y que en este momento está procesando las muestras. Antes las muestras las traíamos nosotros o vía terrestre o por avión. Complicado, ¿no? Sí, nos hemos hecho cargo, hasta en nuestras faldas traíamos ahí unas cajas de muestras, pero la idea era que no se paralice la identificación de algunos positivos o algunos probables positivos que deberíamos identificarlos en todo este procesamiento de muestras. Bueno, hay otras inversiones que también se han hecho. Tienen que ver con los respiradores que han sido ya habilitados en el departamento de Tarija, hay una primera etapa de habilitación. Se han mandado también unas camas y unas unidades de terapia intensiva que por un lado han sido invertidas a través de recursos departamentales y por otro lado también hemos podido desarrollar una serie de inversiones importantes que nos permiten ir preparándonos para lo que se va a venir en Tarija. Tenemos 13 positivos, estamos recién empezando a contagiarnos los tarijeños con lo que es el coronavirus y claro, lo que tenemos que hacer es detener un poco ese crecimiento de la infección porque nos puede complicar por la capacidad hospitalaria precaria que también recibimos los tarijeños. No nos olvidemos, Miriam, que hemos tenido 14 años de descuido de todo ese equipamiento hospitalario. Y bueno, por ahí van las inversiones dentro de lo que es el ámbito de inversión en salud. Tenemos otras, tenemos otras también que tienen que ver con alimentos, que tienen que ver con desinfección de ambientes, que son inversiones que las hacemos a través de voluntariado, solidaridad. Hay un despacho de gestión social, lo que era antes el despacho de la primera dama, que lo maneja con mucho criterio, una joven mujer que es la hija de nuestra presidenta. Ella nos ha ayudado mucho para poder conseguir y gestionar algunos alimentos y a través de esos alimentos estamos llegando a familias que obviamente por la cuarentena, por el encierro que hemos tenido, hemos visto de que sufren la necesidad de alimentación porque, claro, viven día a día. Hemos tratado de llegar a gran cantidad hasta el momento y ya estamos en 1.700 unidades alimentarias que hemos podido distribuir y ojalá que podamos llegar a mucho más y vamos a tratar de llegar a todo el departamento de Tarija. Es complicada la situación de muchas familias en el país porque realmente ya se hace urgente y necesario poder ya salir de este encierro en el que estamos, ¿no es cierto, ministro? Pero entendemos también lo que usted ha señalado, la capacidad hospitalaria en Tarija todavía la están fortaleciendo, están en ese trabajo en este momento y también en otros departamentos y poblaciones que tenemos en el país. Y a nivel mundial estamos pasando absolutamente por lo mismo todos los países. Estos respiradores, si usted sabe a lo que voy a ir ahora en este momento porque ya se ha generado mucha polémica con relación a la adquisición de los respiradores que ustedes también ya tienen en Tarija, la presidenta se los ha llevado el fin de semana. Sin embargo, hay polémica, uno, por el precio. Polémica por quién ha sido el comprador directo de los respiradores. Ayer lo escuchábamos al ministro de Salud señalando exactamente lo que él decía, que él no tenía ningún interés más que el de velar por la salud de la población. Yo sé que ustedes están en este momento, me imagino que averiguando qué fue lo que ha pasado con relación a esto, el tema del precio, por ejemplo, de los respiradores. Con seguridad que sí, el mandato de nuestra presidenta es un mandato de transparentar todos los actos de los ministerios a su cargo y principalmente de generar acciones que castiguen en algún caso de ser identificados, errores de procedimiento o en su caso al tipificarse delitos que se puedan cometer en el ejercicio por la función pública. Así que claro, los cuestionamientos hay que tomarlos en dos sentidos. El primero es en el buen sentido que hay que transparentar la gestión y hay que tomar las acciones correctivas cuando existen problemas administrativos, civiles, penales dentro de la función pública y obviamente hay que hacerlo con mucha firmeza. Ese es un mandato de la presidenta. Pero hay que tomarlos también por el otro sentido que también los recibimos, que hay una decisión de grupos de desestabilizar la gestión a través de cuestionamientos, observaciones, insultos, ofensas. Y claro, eso tiene que ver ya con un nivel diferente de análisis que hay que hacer, pero además con un nivel de un momento electoral en el que ya prácticamente vivimos. Lamentablemente nosotros hemos pasado por crisis de transición, por crisis de coronavirus y claro, sumado a ello un momento electoral que muchos están tratando de aprovechar para deteriorar la imagen de la presidenta, que por cierto anda muy bien en las decisiones y que además preocupa mucho porque realmente valiente mujer que nos está encaminando en un momento tan crítico de la historia de Bolivia es realmente de admirar. Hay gente preocupada, hay gente que se va a ocupar de intentar desestabilizar la gestión y de deteriorar la imagen de nuestra presidenta y por ese lado, ¿qué podemos decirles? Vamos a estar ahí nosotros haciendo lo que se debe hacer. Pero cuando hay denuncias hay que recibirlas, hay que procesarlas, hay que investigar y hay que habilitar a las instancias que define la constitución y las leyes para que se lo haga. Hemos vivido en el caso de yacimientos, hemos vivido en el caso de respiradores y bueno, vamos a seguir trabajando como debe hacer una institución pública de una manera abierta, transparente y si hay que sancionar a malos funcionarios, hay que hacerlo. Esa es una decisión de la gestión de nuestra presidenta Aña. En las últimas horas el director general de la multimedia, la GPA Innova que ha sido justamente la que ha vendido estos respiradores del señor Paus Arzanedas ha hablado de intermediarios, tanto en España como en Bolivia se han nombrado incluso al intermediario en España y me consulten, ¿no es cierto? De Bolivia todavía no se sabe nada, pero ya se comienza a circular en los medios de comunicación una carta que habría enviado David Alberto Pareja, lo sabe que es el cósmico general justamente allá a la canciller Karen Longarich hablando acerca de algunos nombres. Ahora, en medio de todo esto que evidentemente ustedes tienen que investigar, ministro, también, aquello ha surgido después de conocerse de que en Bolivia quienes estaban fabricando respiradores habían ofrecido a aquellos a menos de 7 mil bolivianos o 7 mil, claro, 7 mil bolivianos y llama la atención el precio tremendo de 27 mil 683 por cada respirador. También ha llamado la atención el hecho de que Paus Arzanedas, que es el de la GPA Innova, haya dicho de que se estaba ofreciendo a dos precios, 10 mil 312 dólares el básico, pero con todos sus implementos y a 11 mil 941 dólares el ADVANCE con todos sus implementos. Ahora, tienen que convertir al ADVANCE, evidentemente, pero es obvio, tienen que investigar absolutamente todo lo que ha pasado con relación a este tema. Efectivamente, les aseguro que se va a conocer todo. Yo me imagino quien está a cargo de la investigación, en este caso el Ministerio de Salud, está realizando toda la investigación. Mal haría yo en hablar mucho sobre el detalle del procedimiento y mecanismos administrativos, sin embargo, tengo entendido que ya se ha iniciado una acción de investigación y que dentro de esa investigación incluso se han encontrado responsables de algunos posibles delitos al respecto y que en este momento se están tomando los recaudos, incluso de detención de algunos funcionarios públicos. Son cosas que tienen que ver en estos momentos de emergencia con a veces malos funcionarios que aprovechan el momento de la emergencia, de la urgencia, para poder desarrollar algunas actividades que buscan un beneficio propio, pero ya está, nosotros tenemos que estar siguiendo muy de cerca como autoridades para evitar de que estos problemas continúen ocurriendo y que tengamos alguna complicación vinculada a la gestión. Creo que lo más importante de todo esto es la decisión de transparentar las cosas, porque pueden cometerse errores, delitos, lo que se nos ocurra dentro de la administración pública, pero lo grave en la administración es cuando estos problemas no se solucionan a través de los mecanismos correctivos y creo que esos mecanismos correctivos están siendo tomados muy en cuenta y en detalle por parte de la gestión, pero además tenemos ahí una decisión muy fuerte y muy firme orientada a que nosotros debemos estar siguiendo todas estas acciones correctivas para que evitemos que vuelvan a ocurrir. Por el resto ya, por los comentarios, los criterios, los insultos y los juicios de valor que empiezan a salir interesados y malintencionados en medios de información, redes sociales, bueno, queda procesamiento de quien los mira y de quien los analiza, pero nosotros les vamos a garantizar de que va a haber transparencia en nuestra gestión y claro, si hay problemas, delitos, errores, vamos a proceder a corregirlos como manda la Constitución, las leyes y la normativa interna de cada una de las unidades operativas de gestión que tenemos en el gobierno. Le agradezco por haber venido, por haber hablado, justamente además hablar de cara al país con relación a que se tiene que investigar lo que ha pasado. Gracias y buenas noches. Muchas gracias y quiero aprovechar la oportunidad para continuar expresando esa decisión de apoyo, ayuda, coordinación con nuestras instituciones. En mi caso lo estoy haciendo en Tarija, en caso de otros ministros lo están haciendo en otros departamentos y seguramente hay una insuficiencia que es sentida por la población, pero eso tiene que ver con que el mundo no esperaba recibir este golpe tan duro de vida y claro, en Bolivia estamos tomando decisiones muy importantes y le pedimos a la población que tenga la prudencia de acatar esas decisiones para que evitemos que el contagio y la contaminación de esta pandemia llegue a nuestros hogares y no tengamos la posibilidad de estar debidamente socorridos para eso. Así que tenemos que ir siendo muy cautos, muy disciplinados para empezar ya a dinamizar la economía también y en el momento que lo hagamos pedimos el máximo de los esfuerzos de la población porque eso ya tiene que ver con la realidad de vida de nuestras familias. Así que les agradezco mucho Miriam por permitirnos informar. Creo que lo más importante en este momento es proteger la vida de la gente. Eso es lo que está haciendo con mucho esfuerzo nuestra presidenta y por ende nosotros vamos a duplicar nuestro tiempo y nuestros esfuerzos, nuestro sacrificio para que podamos tratar de ayudar como autoridades como corresponde en un momento de crisis como el que estamos viviendo el día de hoy en Bolivia y en el mundo. Muchas gracias Miriam y les agradecemos a ustedes por informar con la verdad y por ser serios en el proceso de información que en este momento necesita el pueblo boliviano. Muchas gracias y siempre va a ser un gusto estar en todos estos escenarios para poder compartir con la población. Que le vaya bien Ministro, gracias y buenas noches.